Música Rubén Maldonado, usted cuando tuvo ese llamada que se hizo público, ¿tenía conciencia de que estaba siendo grabado? Lo primero es que conciencia no puedo tenerla, porque se supone que no debió ser grabada. Esa es una conversación privada entre no solamente dos personas, sino dos personas con algún nivel de jerarquía social, dos diputados de la República, que por demás también son altos representantes de un partido político de oposición. De manera que lo que ocurrió ahí fue una violación fragante a lo que son nuestros derechos ciudadanos. Un momentito para que escuchemos un poquitito de cuando usted habla. Al parecer, usted quizás pensó que quizás lo podía estar grabando. Recordame un poquito nada más lo que usted dice, porque sí me gustaría una valoración que tenga usted de la divulgación de esta conversación. Mi presidente. Mi presidente, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Estamos aquí, en Asia, llegando aquí a Asia, a una asamblea. Yo sé cómo está usted, yo sé que usted está fajado. Estariado, estariado, mi hermano. Mire, mire, Henry, llame usted a Gustavo. Cuando estoy llamando yo, y la suerte fue que no me lo cogió el teléfono. Algo que se me lo cogió, coño, mire. Estoy llamando al presidente de la Cámara y tampoco me puedo comunicar con él. Ajá. Mire, que no intenten con la gente nuestra que está en el bloque. Que todo el personal que está en el bloque... Cuando usted, y en un momento determinado, usted le dice, yo sé que me está escuchando, pero no me importa. Pero bueno, parece que la gente se habitúa a vivir de ese modo, a pensar que lo están escuchando. Mira, mira, Eddie, te voy a ser honesto. Más que la importancia de lo que yo dije en ese video, que no es más que la expresión de un hombre que está indignado con una información que se le ha servido sobre un atropello que se va a hacer a personas que pertenecen a... Están vinculadas o trabajan en un lugar determinado. Que dicho sea de paso, se comprobó posteriormente que era falso. Ajá. Porque ciertamente el presidente de la Cámara de Diputados no había cancelado nada, a nadie, y no había cometido, no tenía, por lo menos lo demostró el hecho de que no lo hiciera, ninguna intención de hacer nada contra nadie en ese sentido. Lo que significa que mis expresiones, aunque fueron bien moletas, fueron fruto de esa información. Pero eso más que analizar lo que se dijo ahí, eso no tiene importancia. Importancia tiene el hecho mismo de que esa información, que es una información de dos personas, una información privada, que puede haber sido con mi esposa, con mi hijo, puede haber sido de cualquier tipo de naturaleza, haya podido ser divulgada por un medio de comunicación sin ningún tapugo, como si fuera algo tan sencillo. Y nosotros sabemos que esa información, que esa grabación, fue hecha por el Organismo de Seguridad del Estado Dominicano. O sea, usted ya sabe que... Eso fue hecho por el Organismo... ¿Usted sabe qué organismo? Fue el Organismo de Seguridad del Estado Dominicano. ¿Usted sabe cuál de todos? Porque el DNI ha dicho que no era. Tenemos todas las evidencias y tenemos todas las muestras de lo que estamos diciendo y en su momento hablaremos del tema. Ahora... ¿Eso exulye? Cuando el DNI dice que no le grabó, ¿está diciendo la verdad? Bueno, y te repito, nosotros sabemos qué lo hicimos y en su momento estableceremos las responsabilidades. Ahora bien, lo que yo quiero señalar es que cómo es posible que en un país que se precia de ser un país democrático, este sea el pan de cada día. Porque no es conmigo, no fue a nosotros. Se le acaban de hacer también a otras personalidades y se le hace permanentemente. Un diputado dijo públicamente que eso era parte del cada día, que todo el mundo aquí se graba y no hay consecuencias. Entonces, más que el acto de la grabación como tal, más de lo que yo dije ahí, que vuelvo y te repito, es la expresión de un hombre indignado, que dicho sea de paso, tengo que necesariamente reconocer que estaba equivocado en mi pronunciamiento porque ciertamente no había el presidente de la Cámara cometido ninguno de los hachos que yo le imputo en esa conversación. Pero vuelvo y repito, ahí lo que hay es una flagrante violación, una violación en el artículo 44 de la Constitución Dominicana donde habla de la intimidad. Mi intimidad fue violentada. ¿Usted piensa accionar? Cuando usted dice que en su momento establecerá responsabilidad. En su momento nosotros vamos a establecer responsabilidades y vamos a actuar. ¿Implica ir a los tribunales? Haremos cuanto sea necesario para que en la República Dominicana esa práctica vulgar, una práctica propia de gobiernos y de regímenes dictatoriales no se siga practicando. Nosotros entendemos que no solamente eso es violatorio del derecho civil que me corresponde como ciudadano y del derecho a la intimidad que tenemos todos y cada uno de los dominicanos consagrados en la Constitución sino que eso es un atentado inclusive contra la vida física del individuo porque eso puede provocar inclusive que adeptos al régimen de turno se vean con la libertad de pensar que aquí cualquier cosa se puede y así como me grabaron, alguno de ellos puede en un momento determinado decir pero vamos a sacar algo del medio, que habla demasiado. Además, yo entiendo que usted no pensaba quemar ninguna cámara. Obviamente, porque eso es una cosa es del dinero. ¿O acaso tú cuando hablas con alguna amiga tuya y usted molesta? Yo hace una cosa y dice un... ¿Tú dices esto? Sí. ¿Es una conversación privada? Hablando uno quema el mundo. ¿Es una conversación privada? Sí, sí. ¿Eso es como que yo te llame por teléfono? Digo, ¿cómo tú estás? Oye, pues mira, que los muchachos ya, ya, tú viste cómo me trataba. Esa es una conversación privada, no es tuyo. Sí. Que se supone que no debe pasar y no debe pasar de ahí. Entonces, el que la hizo, el que la hizo, la mandó con un objetivo. Pensaba que eso iba a perjudicarme a nosotros y a las causas que nosotros representamos. Afortunadamente fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Porque lo que hizo es que se revertió. Me voy. Tengo la música, me voy. Me tengo que ir. No te vaya. Pero existe en el país, nos vamos juntos. Pero existe en el país, sí o no, la normativa es suficiente para hacerle frente a eso que pasó ahí. Claro que se le puede hacer frente. Aquí nosotros tenemos la mejor constitución que hemos tenido en toda nuestra historia, que es la constitución del 2010, donde hay una serie de derechos que antes no estaban previstos en la constitución y hoy están previstos. Lo que los dominicanos tenemos que tener es el valor para reclamar nuestros derechos entre unas autoridades que en el entendido de que con el poder se puede todo, han ignorado que la ciudadanía tiene derecho y poder, más allá de lo que ellos tienen. Y se arriesgan, inclusive en un momento determinado, a que la ciudadanía lo reclame en la calle. Gracias, Rubén Maldonado, por estar acá. Diputado de la Fuerza del Pueblo, del proyecto del doctor Rondón Fernández, gracias por estar esta mañana y, por supuesto, mañana aquí nos encontramos. Nuevos detalles sobre el acuerdo en San Pedro Macorís, el segundo y la segunda muerte en estos casos totalmente regulares. Hasta mañana. ¡Gracias!